Buenos días, 29 de junio de 2029. ¡Extos españoles a embarcar 28! Seguimos necesitando a 300 libras esterlinas, salario diario, 10 días embarcado, 10 desembarcado. Entonces, el salario es 300 libras esterlinas en euros, creo que sale unos 400 euros diarios, electricista. Rutas, Dover, Calé, embarques en Dover. Abonamos, 270 libras, unas 340 euros aprox, viaje, ida y vuelta. Entonces, son 6 unidades, ropas de unos 40.000, 45.000, 49.000, 35.000 toneladas, 6 ferries grandes, trabajo estable, repetimos. 300 libras diarias de salario, unos 400 euros, perdón, 10 días on, 10 días off. Para aquellos que tengáis experiencias en ropas, en ferries, bienvenidas, bienvenidos al club. Compañía de primera orden y estabilidad largo plazo. Es más fácil para españolas y españoles, puesto que vuelos a Dover son más factibles que, por ejemplo, si intentamos realizar embarques y desembarques de 10 días desde Singapur. Con lo cual, tenemos una ventaja competitiva impresionante en España. ¿Por qué no aprovecharla? Tikitaka. Bien, sabéis, application, aplicar en candina. Es muy importante el inglés, nivel muy alto, puesto que el resto son la mayoría británicos. Y puques de primera clase, como os he dicho, rutas estables, trabajo estable, aplicar ya. Si conocéis también algún engrasador y marineros, ahí andamos sobre los 170 euros diarios de salario, 10 días on, 10 días off, también la misma dieta de viaje, viáticas, 270 libras o 340 euros return y de vuelta. Y con eso, pues, da para hacer el billete. Así es como lo tenemos negociado y serían para antes de ayer. También tenemos plazas de cocineros, aproximadamente estarían sobre los 200 euros diarios de salario. Lo mismo, experiencia en ROPACs y los puestos de trabajo los necesitamos para antes de ayer. Parece ser que en el Reino Unido, con el asunto del Brexit, han tenido que quitar un montón de gente europea y, pues, se están dando cuenta de que, en realidad, los europeos somos importantísimos y los españoles también para que el país funcione y el show continúe. Dentro de este show, una de las pequeñas facetas es el transporte marítimo, que es que lleguen los alimentos y salgan los alimentos del Reino Unido, más el 90% del tráfico mundial que es por mar. Así que somos fundamentales y aquí, en Candina, estamos esperando todos vuestros proyectos. También se podría dar el caso que hubiese personal de LNG, gaseros, otro tipo de electricistas de otros buques y que anteriormente hayáis estado en buques ROPACs o no se os caigan los anillos por saltar a otras unidades. Bienvenidas al club, estamos pendientes de recibir vuestros currículums antes de ayer. Así que, ¡a rebar! Mucha suerte, gracias, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!